La colección Josefina del Toro Fuyadosa reúne recursos especiales por su rareza y valor incalculable, que constituyen un importante acervo bibliográfico nacional. Su propósito principal es adquirir, organizar y proveer acceso a una diversidad de recursos raros y valiosos que respondan a los programas graduados y subgraduados que se ofrecen en el recinto de Río Piedras, así como la investigación en general. Los recursos bibliográficos de la colección abarcan manuscritos, libros, mapas, publicaciones seriadas, grabados, pinturas, dibujos, fotografías, hojas sueltas, objetos tridimensionales y textiles. Se coleccionan recursos en todos los idiomas. Algunos de los temas que se desarrollan incluyen bibliofilia, leyes, religión, esotérica, literatura, viajes y descubrimientos e historia del Caribe. La colección incluye los recursos valiosos adquiridos desde los orígenes de la Biblioteca General del recinto de Río Piedras en el 1903. Además, incluye la colección Alfred Nemours de Historia de Haití, la colección Genaro Cautiño y la colección de documentos de Fernando Cotoner. La colección Alfred Nemours consiste de recursos del coleccionista diplomático y autor haitiano Alfred Nemours. Aunque el énfasis de la colección es en la Isla de la Española, Toussaint Louverture y el Período de la Revolución, la colección base del siglo XVI al XVIII es de gran importancia para el estudio de la historia de Puerto Rico y del Caribe. Consta de libros, manuscritos, hojas sueltas, material gráfico como grabados, mapas, fotografías, retratos al óleo, espadas, revistas y periódicos. Los recursos se acceden por medio del inventario de la colección disponible en la página web, catálogo de tarjetas disponibles en la sala y parcialmente por medio del catálogo en línea del sistema de bibliotecas. De interés para los estudiosos de Betances es Les Détracteurs de la race noire et de la République d'Haïtí, en la que se publica una carta de Ramón Améterio Betances a uno de los autores. Igualmente la carta de marzo de 1882, enviada por Jules Auguste desde París al padre de Nemours en Haití, en la cual se incluyó dos poemas, un soneto dedicado a Betances, que contiene un acróstico, y otro poema con el mismo título que es la respuesta de Betances. La colección incluye además los dos retratos al óleo por Richard Evans del rey Henri Christophe y el príncipe Víctor, que se exhiben desde el 12 de junio en The Museum in Harlem como parte de Caribbean Crossroads to the World. La colección Genaro Cautiño contiene una significativa cantidad de libros de viajes y descubrimientos, especialmente del Caribe, libros de historia de Puerto Rico e Hispanoamérica. De esta colección podemos destacar la edición Príncipe de Historia Natural y General de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, autografiada por el autor. La colección del Capitán Fernando Cotoner consiste de documentos relativos a su administración como Capitán General de Puerto Rico entre 1857 al 1860. Contiene cerca de 940 piezas, entre estas cartas circulares y decretos. La Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez La Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez es uno de los centros de investigación más completos para el estudio de la vida y obra de Juan Ramón Jiménez y su época. Fue establecida en 1955 por iniciativa de Zenobia y Juan Ramón Jiménez. Su propósito es conservar, preservar, estudiar y dar a conocer los recursos disponibles en la colección personal de libros y manuscritos de Juan Ramón Jiménez. Procura además estimular el conocimiento y la investigación de la literatura hispánica del periodo modernista. La colección se complementa con los recursos adquiridos por el sistema de bibliotecas y donativos de artículos y libros sobre Juan Ramón Jiménez. Consta de aproximadamente 105.700 volúmenes de libros, documentos, manuscritos, cartas, primeras ediciones, pinturas y recuerdos personales que el matrimonio donó a la Universidad de Puerto Rico. Entre estos se encuentra su biblioteca personal, cuyos recursos contienen dedicatorias y anotaciones por el poeta, los retratos al óleo de Juan Ramón Jiménez y Zenobia por Joaquín Sorolla, al igual que la medalla y pergamino del premio Nobel de Literatura otorgado al poeta en 1956. La colección incluye además el archivo de correspondencia de Zenobia y Juan Ramón Jiménez y escritores como Pablo Neruda, Federico García Lorca, Julia de Burgos y María Zambrano, entre otros. El archivo de fotografías contiene imágenes de Eugenio Fernández Méndez, Luis Pález Matos, Nilita Vientos Gastón y Pablo Casals. La colección también incluye recursos relacionados a la guerra civil española y el exilio español.